Bueno, gracias a todos por venir. Los que recién llegaron, bienvenidos al Perfeccuatro Nacional de Escritura en la Cárcel. En esta mesa vamos a presentar tres maravillosos libros, que van a presentar sus autores, sus editores, sus periodistas. Así que bueno, les damos la palabra a ellos. Bueno, vamos a empezar con la presentación de Agua Quemada, un libro de Martín Justamante. Martín es codocente del taller de poesía y narración oral de Boussaint, también apretente en serie a 48. Publicó el personaje del barrio de otros cuentos en el 2014 y Agua Quemada, su primer libro de poesía, que va a presentar hoy. También tenemos a Agustina Domenech, que es licenciada en filosofía, escritora y coordinadora del taller de poesía Rodolfo Walsh, dentro del Tuzán, de la UDIAM de la Cisera 48. Es directora de la colección Perra de la Libertad, donde se publicaron los libros, el personaje del barrio de otros cuentos y Agua Quemada de Martín. Así que bueno, emisiones en la más media hora. Así que bueno, le damos la bienvenida y cuente un poco la experiencia y la presentación de él. Bueno, muy buenas tardes. Siempre es un orgullo presentar mi libro por un hijo que nace. Y cuando, más cuando lo hemos ido criando los nueve peces y en un libro es mucho más que somos tipo elefantes, ¿no? De una y tarda mucho más. Y más tratándose de un libro como de Martín Bustamante, que tiene que ver también con una... A mí me gusta la palabra transformación porque creo que nadie se transforma, porque no somos, así que como... Y menos que nos transformamos en otra cosa, sino seres humanos que podemos ir encontrando caminos y decidir ser y hacer cosas diferentes e inventarlas. Yo creo que espero inventarme la experiencia que me muera y creo que es un honor para mí acompañar este proceso en tanta gente y desde hace muchos años y especialmente en Martín hemos armado un equipo de trabajo muy lindo, porque Martín tiene tres días de salida transitorial, tres y medio y tres y medio todavía preso. Así que es muy fuerte trabajar afuera y adentro a la vez. Es la primera vez que yo tengo esa experiencia en la Florida. El día realmente es muy, muy alertado y muy gratificante, muy fuerte y yo creo que es mucho más lo que Martín me enseñe a mí que es lo que yo le pude enseñar nunca a él. Por otra parte, tengo que agradecerles profundamente a la más médula y a haberse comprometido con lo que es la escritura en los márgenes, aprovecho de este encuentro para abrir la colección, para la libertad. No es algo privativo no usado, no es algo institucional, sino que es algo abierto a cualquiera que quiera publicar un libro de calidad, de poesía, en donde la poesía sea lo que mande y no porque estamos presos, vale la pena el libro, no vamos por ese lado, vamos por ligado a la poesía, o sea, lo que manda es la palabra. Y si el libro vale la pena, el libro se publica. Y valer la pena no tiene que ver con una estética determinada, sino con un valor poético que eso lo puede cualquier docente, cualquier escritor se va a dar cuenta y, bueno, está abierta y bienvenidos todos los que necesiten ese espacio. Y bueno, creo que lo más importante acá es lo que puede decir Martín, así que ya les paso el libro. Este libro tiene muchísimo trabajo, el proceso de escritura de Martín fue muy interesante y me parecería bueno que cuente como... Porque él era un escritor antes de empezar a escribir este libro y era un escritor de lo que él creía que decía que era poesía, ¿no? Entonces ahí empezó la batalla. Los dejo con Martín Gustavo. Muchas gracias. Buenas tardes. Es duro, pega fuerte, pegaba. Sí, yo no... Hoy no soy escritor, a mí me gusta escribir. Eso se lo voy a discutir a mi profesora siempre. No sé el rótulo de vuelo, de querer. Sí, yo escribo desde un chico. Mi mamá es una escritora no publicada, o fue una escritora no publicada, entonces contagió esa manera de leer y escribir. Pero bueno, no te resisto por lugares turbios, por pantanos difíciles de salir. Y... hasta que se llegue, es que se llegue a la cruzada. Yo miraba en el muro... Yo estoy cálido. Bueno, perdón, el mío me voy a relajar. Me voy a rachar. Yo estoy acá en el canal. Entonces, aquí hay otras historias. Desde el día, se usan 72 horas. Más las horas de día. Salí hace un ratito del cántico. Vuelvo en lunes. Y no, no es fácil. Entrender. No es fácil ser químico. Perdón la primera expresión. Porque para el que anda robando, no me sufriría. Yo ando robando toda mi vida. Y escribiendo todo mi vida. Sin reconocerme que... O sin reconocer lo que escribía. Escribía economía, escribía dictado. Escribía mis desamores, mis amores, mi soberanía. Mis ganas. Mi encierro. Hasta que llegué a acusar. Si la acusaba, me encontré con una loca igual que yo. Y un loco igual que yo, también mi profesor de la Nación Oral, José Luis García. Me pedí el maturario, un año y medio, más o menos, con mi prójimo. Porque yo defendía mi letra. Ni A, ni E, ni B corta, ni B larga. Hasta que me llegué a acusar. Y cuando uno se deja enseñar, empiezo a mostrar cosas lindas. Empiezo a mostrar cosas como... como te... me inspiré a mi coche. Menos es más. Y porque no sabía que yo iba a visitar el más. Lo que le haces a la cara. Lo que se me vivía. No hace falta que no expliques nada. No tengo que tomarme postarada. Todo lo que tú quieras. Deje. Disfrutar. E imaginar lo que vos quieras. Yo solamente escribo. Eso es lo que me pasó con esto. A mí me salvó la vida. Pero me salva la vida... literalmente. Porque uno... dentro de los barrios, para tener identidad, o para que lo reconozcan, o para que lo vean, te lo entierro la mano, te lo entierro el agua, te lo entierro el aire. Después, cuando viene... vas preso, eres preso, hay que... agotar un número y recién te empiezan a ver. Y hoy que... haya... 60 o 70 personas acá, y que me digan, y yo, que los negros, que los escritores, que escriben. Y que a algunos les guste, escribo, ya está, ya está. Gracias a ti, gracias a mi profesora, gracias a la presidenta, gracias al Cusán, y a mis compañeros del Cusán. Porque hay un montón de muchachos que están peleando todos los días para encontrar una herramienta para sobrevivir, para que lo vean, para tener identidad. Porque si no, lamentablemente, la aplicadora de carne te hace eso. Te explica. Somos sobrevivientes a los infiernos. Yo sé que estoy deteniendo a los infiernos. Pero bueno, la abrieron la puerta a tierra. Muy bien. Vamos a ver con la abierta. Después, vean la charla de la tía y la profesora, porque ahí también se muestra en Cusán. se muestra en la aburra. Y creo que está bueno que opinen, que miren, que digan, que hay guajar, que alguno diga mucho, que no van a durar. Ahí, en el otro lado, que se va a durar. Las retinas perforadas, las retinas perforadas dibujan una imagen, donde el rodor se desgarda a casa avance. Se siente el vacío sobre el mundo. Filosos y ruidos despiertan, estómagos y tumbas, convertidos en laberintos de historias. Hay figuras de fantasma, ásperas caricias sin expresión, donde la música del viento a palazos intenta matar el hambre. Tienen miradas sin contenido, pasos al borde del tiempo. El orgulloso banquete de panduro, el tierno deseado de muerte. El corazón masticará y más de tiempo. Ciego de pereza luz, oculta la velocidad de la existencia. Donde el reino animal que lucha, no se deja ir. El corazón se agrieta bajo miradas tristes. Cabala en tormentas que rigan fuego. Levanta pechos a minorizados de vergüenza. Sabe que el método no es solo leer y seguir. También desea ver un fin de sueño. El corazón se sienta a pensar más cosas. Lucha por no caer en lo común. Intenta aprender a amar sin el bien. Respira el sol dándose coraje. Se entrega. Viaja a la razón. El corazón pelea entre ciénagas. Bordea la línea y el ánimo fragmento. Cae sin fuerzas y no se entrega lo fácil. Mientras pasos de pareja de embriaguez despiertan, despiertan la quietud. Por favor. Aplausos. 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 Termino, aplausos. Termino, y voy a hacer un piso cortito antes porque creo que a todo lo que lo que recitamos por la experiencia del encierro, que este es un poema que no se identifica. Este es un poema que yo me la he reaccionado cuando lo releí porque cuando lo escribí no me di cuenta que lo había escrito. Pero cuando lo releí me la he reaccionado porque por ahora es un idioma y como la entidad del negro duro ahora es un peor. Todos llegan a pintar a la muerte. Pablo Nebido. El papel con hambre de palabras contiene imágenes y voz amorrazadas costumbres culturas invisibles. Gotas de prolija de metáfora escupe la hoja. Logran la atención de un hombre que le tiene su mancha. Una boca reseca de letras por con el paso. La sed del pronunciamiento contiene gestos que caen sin decir mucho. La tinta abraza la vida sella sus muertes pero en aquel papel le perduran reseñas del infierno que poco a poco hace sentido. muchas gracias. Muchas gracias. Donde calles y pasillos son torturados con olvido de un horizonte entreportado que el tiempo encierra con perversidad y tormentos. Escribo un abrigo que se atrasa el sol que atraviesa mi licho. Intento respirar intento engañar la muerte de oculta espera mientras un sueño viaja en mis redes. Gracias. Gracias.